Capítulo 2 El duque se dispuso a preguntar el apellido de Soya pero la princesa continuó charlando. Debe tener mucho calor como todos nosotros. Por lo general nunca estamos en San Petersburgo en esta época del año pero como el zar continúa en el palacio de invierno no podemos irnos al campo y abandonarlo. Un lacayo les abrió la puerta de una habitación que merecía con justicia el nombre de Salón Blanco. El labrado de la chimenea era una obra de arte y las cortinas, bajo exquisitos doseles dorados, eran de pesada seda china blanca. Un resplandeciente servicio de té estaba colocado en una mesa baja frente a los sofás y la princesa rió al notar la expresión del duque. Té inglés a las 5. Me acostumbré a él en Inglaterra y ahora mucha gente en San Petersburgo sigue mi ejemplo. Al duque le agradaron también los panecillos con crema agria y el caviar que acompañaban el té. La princesa sirvió el té con la misma habilidad que las damas inglesas. ¿Cuánto tiempo permanecerá aquí o no lo ha decidido aún? Preguntó. Creo que las noticias que se reciban del frente de batalla lo decidirán. Ahora que tenemos a Kutuzov al frente todo saldrá bien y nuestro ejército triunfará. Al duque le pareció que aquella observación era demasiado optimista pero al menos no se parecía a los sombríos augurios del palacio. Espero que tenga razón. Debería decírselo al zar. No serviría de nada. Ambos sabemos Blake que si hay algo que los rusos disfrutan es el pesimismo y la depresión que los embaten en tiempos de crisis. Mi esposo es igual pero con él me limito a esperar a que el sol brille de nuevo. Son razonamientos sencillos pero proceden de una hermosa filosofía comentó el duque riendo y era sincero al elogiar a la princesa. Cuando el príncipe se casó con ella era la belleza más notable de la corte de Viena y la edad había acentuado sus atractivos. Pero su fuerza de carácter había hecho pensar al duque que contra la costumbre rusa era ella quien mandaba en su casa. A la mayoría de los rusos les gustaba que sus mujeres fueran suaves, femeninas y dóciles y sin embargo las dos famosas emperatrices, Isabel y Catalina, habían sido tan irritantes y dictatoriales que ahora muchas esposas rusas seguían su ejemplo. La princesa sin embargo no era rusa y el duque sabía que a ella le divertía demostrar que era capaz de imponerse a su marido por importante que él fuera. El príncipe era un hombre afable y tranquilo. Deseaba la paz en su hogar y en su país y el duque no ignoraba que si formaba parte ahora del ejército era contra su voluntad y sólo por patriotismo. La princesa hablaba de Londres y le hacía preguntas acerca de amistades mutuas, cuando se abrió la puerta y entraron las dos jóvenes que el duque había visto bailar. No había duda de que Tania era tan linda como su madre la describía. Tenía el cabello oscuro y la piel muy blanca, grandes ojos y boca carnosa y sonriente. Al verla hacer una reverencia el duque pensó que cuando fuera a Londres sería un éxito. Ella es Soya. Vino con nosotros desde Moscú para ayudar a Tania a mejorar su francés explicó la princesa. Por primera vez desde que entró en la habitación el duque miró a la joven que lo había afectado de forma tan misteriosa al verla bailar que no deseaba ni recordarlo. Estaba seguro de que había sido una ilusión provocada por el calor de aquel día, o tal vez se debía al vino que bebiera en el almuerzo. De todos modos estaba seguro de que cuando mirara a Soya cara a cara se daría cuenta de que aquello sólo había sido una fantasía de su imaginación que nada tenía que ver con la ejecutante. Una silueta frágil hizo una reverencia frente a él y luego cuando se incorporó el duque se encontró con unos ojos con extrañas profundidades púrpuras. Mientras observaba el rostro de Soya el duque se dio cuenta de que era diferente a todas las mujeres que conocía. No se trataba sólo de que fuera bella, muchas lo eran. Ni siquiera era espectacular. De hecho su hermosura no era tan deslumbrante como la de Tania. Pero había algo en sus facciones casi clásicas, la pequeña nariz recta, la curva perfecta de los labios, el óvalo del rostro que recordaban al duque las estatuas que viera en Grecia y algunas muy finas que él poseía entre sus variados tesoros. También pensó mientras la veía que aunque era de carne y hueso tenía la pureza de esas estatuas que una vez fueran veneradas por aquellos que apreciaban su santidad. Esa, se dijo asombrado, era la palabra correcta para describir a Soya. Había algo sagrado en ella y por un momento mientras ambos se miraban pensó que se trataba de un resplandor que rodeaba su figura o que provenía de sí misma. Cada uno se sintió prisionero de los ojos del otro. Se quedaron muy quietos y la voz de la princesa pareció llegar desde muy lejos. Siéntense niñas y apresúrense a tomar el té. Deseo charlar con su señoría, que es un viejo amigo, y preferimos estar solos. Servía una taza mientras hablaba y al levantar la vista se dio cuenta de que el duque y Soya no se habían movido de su sitio. Con voz aguda añadió. Creo que es hora de que practiques Soya. Ve al salón de música y ordena que te lleven allí el té, así ahorraremos tiempo. Soya se sobresaltó como si la hubieran despertado de un sueño. Hizo una leve reverencia ante la princesa y sin hablar salió de la habitación. Al cerrarse la puerta el duque tuvo el súbito deseo de llamarla para que se quedara y después lo invadió una profunda sensación de desamparo porque ella ya no estaba allí. Venga a sentarse Blake, dijo la princesa, y háblele a mi pequeña Tania de Londres. No ha regresado desde que tenía diez años pero guarda un feliz recuerdo de los parques y de las encantadoras calles angostas. Como Tania lo miraba con visible interés el duque le preguntó. ¿Desea visitar Londres? Le aseguró que no es ni la mitad de grande o impresionante que San Petersburgo. Mamá dice que allí asistiré a bailes que son más divertidos que los de aquí. Me resulta difícil creerlo respondió el duque, con tantos apuestos y atractivos oficiales para cortejarla. No por el momento contestó Tania. Todos se fueron a luchar contra Francia y en las fiestas abundan las mujeres. Hizo un mohín al hablar y el duque rió. Esperemos, por el bien de usted y de todos, que la guerra termine pronto. Guerra, guerra, guerra. Protestó la princesa. ¿No puede hablarse de otra cosa? Había planeado alegres fiestas para Tania en el palacio de verano y ahora todo lo que podemos hacer es quedarnos aquí a pasar calor. Solo puedo decirle que lo lamento mucho por usted comentó el duque con ironía. Pensó que era muy propio de la princesa ignorar la lamentable pérdida de hombres en la batalla de Smolensk. Hablemos de algo más interesante replicó la princesa con súbito cambio de humor. Ahora que está aquí debemos ofrecerle una fiesta y una cena y después todos bailaremos con una nueva banda gitana que descubrí que es maravillosa. Sonrió antes de agregar. La mantengo en secreto para que no se presenten en ninguna fiesta antes de tocar en una mía, pero usted será mi pretexto para lucirlos y asombrar a San Petersburgo. ¿Lo aprobará el zar? Después de todo está muy deprimido y preocupado por la guerra. No lo invitaremos. Diremos a todos que es una cena íntima en honor de usted. Vendrán mis mejores amigos y Tania y yo nos dedicaremos a atenderlo, ¿verdad queridita? Los ojos de Tania se iluminaron. Una fiesta con baile mamá. Será muy emocionante. Hoy mismo le comentaba a Soya lo aburrida que estoy. Tiene usted el ballet para entretenerse le recordó el duque. Tania se encogió de hombros. He tomado clases durante años para complacer a papá pero Soya baila mucho mejor que yo. Soya pertenece a otra categoría intervino la princesa con frialdad. Y ahora vete querida. Te avisaré para que regreses a despedirte del duque. Me gustaría hacerlo dijo Tania mirando al duque con coquetería. Cuando ya se había retirado la princesa preguntó. ¿Qué le pareció Tania Blake? Que es en extremo hermosa como su madre y será un triunfo social entre los nobles de Inglaterra. Me gustaría que fuera un éxito con usted. ¿Conmigo? Preguntó el duque sorprendido como si jamás se le hubiera ocurrido semejante idea. Usted sabe que soy un soltero empedernido. Además muy viejo para alguien tan joven y bonita. Creo que Tania sería más feliz con un hombre mayor. Necesita que alguien la guíe y además a veces una mano firme. ¿Se ha preguntado qué podría yo tener en común con una jovencita recién salida del salón de clases? No mi querida Sonia. Mis intereses son mucho más mundanos. Hablaba con estudiada deliberación que resultaba como un elogio. La princesa extendió hacia él una de sus enjolladas manos. Sabe bien Blake que usted representa lo mejor del carácter inglés. El duque le besó la mano como era lo correcto. Le aseguró que los solteros más elegibles harán fila ante Tania cuando la lleve a Londres. Y creo que uno de mis hermanos menores le resultaría muy conveniente. Notó que la princesa reflexionaba, pensando sin duda que si él no se casaba nunca como aseguraba su hermano podría convertirse en duque de Westminster y así Tania ocuparía la posición que ella deseaba para su hija. Sabía que podía contar con usted. Hábleme de la amiga de Tania. También es una jovencita preciosa. ¿La llevará con ustedes a Londres? Pobre soya, me da lástima. No es culpa suya lo que le sucede. ¿A qué se refiere? Preguntó el duque con un tono que pretendía ser casual. Olvide que no le había dicho quién es. ¿Y quién es? La hija de Pierre Bayonne. ¿Se refiere al director de orquesta? Por supuesto. No hay más que un Pierre Bayonne en el mundo de la música, donde ocupa un lugar relevante. Lo escuché dirigir el año pasado en Londres, y mucho antes, cuando yo era niño, en París. Creo que es uno de los mejores directores del momento y la música que compone me parece soberbia. El duque comprendió ahora por qué lo había impresionado tanto la música que bailaba soya y por qué había despertado en él tan extraños sentimientos. No imaginé que Bayonne tuviera familia. ¿Conoce su historia? Por supuesto. No. Lo he admirado y aclamado como artista, pero jamás pensé en él como hombre. Se la contaré. La esposa de Pierre Bayonne fue Natasha Estrobolski. El duque se asombró como esperaba la princesa Estrobolski. Sabía que la familia Estrobolski, una de las más importantes de Rusia, se sentía muy orgullosa de sus relaciones con la realeza. Por derecho de nacimiento, ya que eran de la misma sangre, siempre acompañaba al zar un miembro de la familia. Los Estrobolski eran tan orgullosos y tan altivos en su comportamiento que se decía con frecuencia, entre risas, que el zar despertaría una mañana y encontraría a un Estrobolski sentado en su trono. Sin que la princesa lo mencionara, el duque sabía que la idea de que alguien de ese linaje se casara con un director de orquesta francés, por famoso que fuera, resultaba inaceptable. ¿Cómo fue posible? Preguntó. Usted recordará empezó a contar la princesa, que fue Gregory Orlov quien puso a Catalina II en el trono de Rusia. Sí, claro murmuró el duque. El hecho de que después se convirtiera en el conde Orlov era parte de la historia rusa. Era muy apuesto y ambicioso y Europa en 1762 sopo asombrada que, debido a sus maquinaciones, una princesa alemana de oscuro origen había arrebatado la corona de Rusia, primero al zar Pedro III y después a su hijo Pablo. Sabían describirla como no sólo una asesina sino una usurpadora, no sólo una usurpadora sino una pérdida. El padre del duque que había visitado Rusia en esa época le había contado cuán obsesionada estaba la emperatriz con su amante Orlov aunque era una tirana con los demás. Creo que ese tipo la golpea en privado había dicho el viejo duque. Pero ella está tan locamente enamorada de él que le hace los regalos más suntuosos que he visto en mi vida. Le describió un traje que lucía el conde bordado con diamantes que valía un millón de libras esterlinas y le habló de una fiesta donde el postre se sirvió sobre joyas valuadas en más de dos millones de libras de plata. Diez años después de la coronación continuó diciendo la princesa, la emperatriz decidió reemplazar a Gregory Orlov como su amante. El duque sonrió, porque él sostenía un romance con la princesa Golicena. Exacto. Pero lo que la emperatriz no sabía entonces, ni nadie más, era que él también había tenido un breve, pero apasionado idilio, con la joven princesa Petia Estrobolski. Parece increíble, pero así fue. Y puede imaginarse lo horrorizada que se sintió la familia cuando descubrió que su bella y adorada hija iba a tener una criatura. El príncipe era astuto además de poderoso. Muy poca gente y sólo los más allegados a la familia se enteraron de la terrible situación. No sólo se sentían humillados sino aterrados como podrá suponer temiendo que la emperatriz llegara a saberlo. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Petia con unos amigos en Viena y así fue como yo llegué a conocer la historia. Nació una niña a la que llamaron Natasa y un año más tarde Petia y su hija regresaron a Rusia y los Estrobolski aceptaron a la criatura anunciando que Petia se había casado con un primo lejano que había muerto en Austria. ¿Y les creyeron? ¿Quién iba a atreverse a negar lo que afirmaba el príncipe Estrobolski? Natasa se crió con la familia. Petia se casó con un primo de mi marido y murió al dar a luz de nuevo. El conde Orlop fue el amor de su vida. Tengo entendido que la emperatriz volvió a tener amores con Orlop. No podía vivir sin él, así que a su regreso lo colmó de regalos, seis mil siervos, una renta de ciento cincuenta mil rublos y Dios sabe qué más. Ah, un solitario de diamante que costó cuatrocientos sesenta mil rublos y que es la joya más bella del mundo. Continúe con su historia rogó el duque. Ya puede imaginar la consternación de los Estrobolski, después de todos sus esfuerzos por olvidar la humillación y la vergüenza a que los había conducido Petia, cuando descubrieron que su hija Natasa se había fugado con el tutor de los niños. Así que eso era Pierre Bayon, vino a Rusia como muchos otros franceses a enseñar a los niños de las familias nobles a hablar, bailar y tocar el piano. Usted lo conoce y comprenderá que el hecho de emplear a un hombre tan apuesto en una casa llena de jovencitas era un gran riesgo. El duque recordó que cuando Pierre Bayon condujo su orquesta en una gran fiesta que ofreció el príncipe de Gales en la casa Carlton le había parecido no sólo muy apuesto sino poseedor de un encanto innegable lo cual hizo que las mujeres presentes lo miraran de una forma que provocó los celos del anfitrión. Como era la princesa Natasa, preciosa, murió hace un año y por eso siento lástima por Soya. La traje aquí desde Moscú mientras su padre dirige en el Gran Teatro. Quise darle la oportunidad de olvidar lo que para ella inevitablemente es una tragedia mayor que la que sufriría cualquier otra joven dadas las circunstancias. ¿Por qué lo dice? Mientras la princesa vivía Soya tenía cierta oportunidad de conocer a hombres decentes, algunos de los cuales habrían decidido tal vez ignorar las consecuencias sociales de casarse con ella, pero ahora. Ahora Soya es sólo la hija de un director de orquesta francés. Pero muy famoso, y un compositor cuya música se compara con la de los grandes maestros. Por mucho talento que tenga, aseveró la princesa con voz helada. Por encantador que sea, usted y yo sabemos querido Blake que para la sociedad es sólo un artista francés que ha logrado triunfar en su profesión. La princesa suspiró. Lo siento mucho por Soya y estoy segura de que ahora que Natasa ha muerto los Strovolski no querrán conocerla y así me lo han hecho saber. Y no creo que París le resulte muy divertido ahora cuando Bonaparte alista en su ejército a todo hombre mayor de 15 años. Comprendo con claridad la situación. Quiero que se dé cuenta de lo caritativa que Soya al tenerla aquí. Tania le tiene cariño, y al menos las dos juntas se divierten ahora que hay tan pocos entretenimientos. Como si le aburriera el tema de Soya la princesa agregó. Ahora hagamos planes. ¿Qué noche puede escaparse del palacio? Pero deme un poco de tiempo para preparar una recepción en verdad festiva. Tengo el presentimiento de que nos pondrían en el libro negro del zar respondió el duque. En ese momento entró un sirviente y dijo algo a la princesa con voz baja. ¡Oh, qué molestia! exclamó ella. Llegó un mensaje de mi esposo. No sólo me trae noticias del frente, sino que me pide algunos papeles que debo buscar. El duque se puso de pie. Debo retirarme. Si le escribe el príncipe dígale lo mucho que lamento no haberlo visto. Él también lo lamentará. Siempre le tuvo afecto como bien sabe. La princesa despidió al sirviente y bajó la voz para añadir. Venga a verme mañana y haremos planes. Y tengo muchas otras cosas que contarle. El duque la miró intrigado y con voz todavía más baja la princesa agregó. Cuídese de Catarina Bagration. ¿Cuidarme? Está muy cercana al zar y se sabe que ayuda al ministerio del exterior con sus investigaciones. El duque era demasiado bien educado para decir que ya lo sabía. Gracias querida Sonia. Siempre ha sido una amable y generosa amiga. Se lo agradezco mucho. Tomó la mano de ella y se la llevó a los labios. Al salir de la habitación vio al mensajero que esperaba afuera vestido con un uniforme polvoriento y maltratado como si hubiera hecho un largo y extenuante recorrido sin dormir siquiera. Mientras el lacayo conducía al mensajero al interior del salón el duque se dirigió por el corredor hacia la escalera. Estaba a punto de empezar a descenderla cuando escuchó una melodía proveniente de una habitación al otro lado del corredor. Casi sin titubear se dirigió a la puerta y la abrió. La habitación era tan magnífica como el resto de la casa. Gruesos pilares de un raro mármol sostenían un techo oval decorado con exquisitas pinturas. En una pequeña plataforma, donde había un pianoforte, Soya tocaba una melodía que el duque creyó reconocer. Entró y cerró la puerta tras sí, y al aproximarse con lentitud hacia ella le pareció de nuevo que estaba rodeada de luz. Soya estaba tan sumergida en su interpretación que sólo hasta que él estuvo muy cerca de ella levantó la vista y lo vio. No se puso de pie, pero dejó de tocar y de nuevo los ojos de ambos se encontraron y permanecieron inmóviles. Al fin después de un intervalo que pareció eterno el duque logró preguntar. ¿Es una composición de su padre? Sí. La voz de Soya era muy baja y del tono exacto, pensó el duque, que había esperado de ella. Conozco a su padre. De súbito los ojos de Soya resplandecieron como si guardaran en ellos la luz del sol. Al duque le pareció extraño que la cabellera de ella fuera rubia pero luego recordó que Pierre Bayonne no era moreno como la mayoría de los franceses. Soya sin duda había heredado los ojos de su madre y sin embargo carecían del misterio que el duque siempre había asociado con las rusas. En cambio había en su rostro, y en toda ella, una innegable cualidad espiritual. Él subió a la plataforma y se inclinó sobre el piano. Hábleme de usted. Ella sonrió. ¿Qué desea saber? ¿Cómo aprendió a bailar del modo que lo hacía en el escenario? Soya no pareció sorprendida y él adivinó que lo había visto en el palco, cuando junto con Tania salió a hacer ante el público la reverencia final. Cuando era pequeña mamá y yo solíamos ir al ballet cuando mi padre dirigía la orquesta. ¿Iban al teatro? Sí. En París o en cualquier parte donde él tocara. Mamá siempre deseaba estar con él y a mi padre le gustaba tenernos cerca. Sin que ella dijera más, el duque comprendió que sus padres debieron procesarse un amor profundo. Podía entender que como la princesa había renunciado a tantas cosas por amor deseaba estar siempre junto al hombre que significaba para ella más que todo el lujo y el esplendor que la rodeaba en Rusia. Como yo quería bailar como las jóvenes del ballet mamá consiguió que me diera clases particulares una famosa bailarina ya retirada. Baila usted de una forma muy bella. Me gustaría creer que es verdad, pero la música de papá, que él escribió para mí, es tan inspiradora que cuando la escucho siento que me transporta a otro mundo donde sólo existen la música y la luz del sol. Era justo lo que Soya había reflejado en su baile, pensó el duque, y recordó cómo creyó ver aves y mariposas revoloteando alrededor y a ella bailando bajo los árboles en flor. En aquel momento se sobresaltó al comprender que él veía lo que ella pensaba, casi como si deseara confirmar o descartar la idea preguntó. Dígame con exactitud lo que pensaba cuando la vi bailar. A ella no le pareció sorprenderle su pregunta y desvió la mirada como si buscara los recuerdos en el fondo de su corazón. Esa música, que es parte de un concierto de papá, me hace pensar. En la primavera. Y los árboles en flor, las aves en sus nidos y las mariposas que revolotean alrededor de las flores. El profundo asombro que lo embargó hizo que el duque guardara silencio por un instante antes de decir. Tengo entendido que su madre murió. ¿Qué hará cuando salga de San Petersburgo? Vine solo a una corta visita porque papá me lo pidió, pero hoy supe que el ejército francés se dirige hacia Moscú. Es una posibilidad. Entonces debo estar con papá. Su padre estará a salvo la tranquilizó el duque. Pierre Bayon es una figura internacional y la música, como usted sabe, no tiene nacionalidad. Es universal. Es cierto. Pero por otra parte las balas no siempre dan en el blanco preciso y si hay batallas en Moscú me aterroriza pensar que papá pueda resultar herido. ¿Y cree que si está a su lado podría impedirlo? Rezaré porque esté a salvo. Pero me gustaría estar con él. Creo que sería mucho mejor que su padre viniera a San Petersburgo. Pero cuando regrese al palacio investigaré con exactitud cuál es la situación y se lo haré saber a la anfitriona de usted. Es muy amable de su parte respondió ella suspirando y después agregó. Tal vez hice mal en venir y dejar solo a papá, pero él insistió mucho en que aceptara la amable invitación de la princesa. ¿Es feliz aquí? No pasó inadvertida al duque la ligera pausa que se produjo antes que ella contestara. Me gusta estar con Tania. Es muy dulce. Aunque su voz era cálida Soya hablaba como si Tania fuera una niña a la que ella cuidara. ¿Qué edad tiene usted? Casi 20 años. El duque pensó que Soya habría visto mucho mundo en los viajes con sus padres y eso la hacía sin duda más madura para su edad que sus contemporáneas. Toque para mí sugirió, que le gustaría escuchar. Algo que haya compuesto su padre y que le guste a usted también. Soya recorrió el teclado con sus pequeñas y bien proporcionadas manos y al bajar la vista resaltaron las oscuras pestañas sobre sus mejillas. El duque pensó que le recordaba a una estatua, las cuales siempre le habían provocado una reacción más intensa que las pinturas. Él poseía algunas de las mejores pinturas que existían en Inglaterra, obras de grandes artistas de toda Europa, pero cada vez que llegaba a una de sus mansiones se deleitaba aún más mirando sus esculturas. La afrodita que había en su casa de Hampshire y que había traído de Grecia varios siglos atrás uno de sus antepasados se parecía más a Soya que cualquiera de los óleos de Madonas, Venus o ángeles que colgaban en los muros. Cuando Soya empezó a tocar el piano, el duque comprendió que, aunque pareciera increíble, y de una forma que él no lograba comprender, podía leer los pensamientos de Soya y sentir en sí mismo cómo respondía ella a la música. Era invierno y el duque podía ver la nieve en el suelo, los árboles blancos de escarcha y un charco de agua congelada. Era un paisaje hermoso, pero frío e impersonal, ajeno a las necesidades humanas. Pero después de forma imperceptible, de un modo que podía sentirse pero no verse, el cielo se iluminó. Surgieron los primeros resplandores del sol y la nieve se derritió lentamente, el hielo se rompió y se convirtió en un arroyo, la escarcha cayó de los árboles y las ramas recobraron vida. Luego surgieron los verdes capullos de la primavera. Todo vibraba en la rítmica y suave melodía de la música, y al duque le parecía tan vívido como si lo viera suceder frente a él. Casi podía sentir los cálidos rayos del sol y percibir la fragancia de las flores que se abrían una tras otra. Pero no sólo contemplaba la naturaleza. Un ser humano surgía entre los árboles y avanzaba en su dirección y el duque comprendió que ella lo buscaba mientras él la esperaba. Ella se acercó más y más y él sintió que todo su ser iba también hacia ella y cuando la alcanzó, no sólo con sus brazos, sino con su propia alma, todo se desvaneció. Se hizo el silencio y él, con mucho sobresalto que pareció sacudir todo su cuerpo, se dio cuenta de que Soya lo miraba. ¿Le agradó su señoría? Mucho. Me alegra. Pero yo no toco tan bien como papá, como llamó su padre a esta composición. El deshielo. La pieza completa es más larga pero temía aburrirlo. El duque deseó decir que no tenía derecho a detenerse en aquel instante. Deseaba que continuara tocando. Quería saber qué sucedería cuando él tocara con sus manos a la persona que había estado esperando. Comprendió entonces que si él decía una cosa semejante Soya pensaría que estaba loco. O tal vez, aunque no podía estar seguro, lo entendería. En aquel momento la oyó musitar. Creo que usted entendió lo que papá intentaba decir. ¿Qué la hace pensarlo? No lo sé con exactitud. Pero sentí mientras tocaba que no era sólo la música lo que usted escuchaba sino algo más. De pronto el duque pensó que ella parecía haberlo hechizado y no estaba seguro de que le agradara. Debo irme dijo cortante. Gracias señorita Bayón por tocar para mí. Estoy seguro de que su padre debe estar muy orgulloso de usted. En ese momento se dio cuenta de que la había defraudado pero ella, con la mayor cortesía, se puso de pie y le hizo una reverencia. Adiós dijo él. Deseaba marcharse, y a la vez permanecer al lado de ella. No se comprendía a sí mismo. Adiós su señoría. Ella habló con voz muy baja sin mirarlo y él deseaba preguntarle muchas cosas pero no quería escuchar las respuestas. De una forma abrupta, porque ella había perturbado su calma habitual, se dirigió hacia la puerta y al llegar se volvió advirtiendo que Soya permanecía de pie junto al piano. No lo miraba a él como lo habría hecho otra mujer. Tenía la vista fija en el teclado y él tuvo de nuevo la sensación de que la había defraudado. Mientras bajaba por la escalera se repitió que todo había sido una ilusión provocada por el calor y cuando lo conducían de vuelta al palacio pensó que por alguna extraña razón había llegado a contagiarse del dramatismo emocional de los rusos quienes oscilaban como un péndulo del alborozo a la depresión. Aquella explicación sin embargo no era correcta porque lo cierto era que no se sentía ni deprimido ni alborozado. Solo experimentaba algo que no podía explicar ni siquiera a sí mismo y que había perturbado su tranquilidad de ánimo. Durante años había creído que no había nada nuevo bajo el sol y que no existía ninguna emoción que él no hubiera experimentado. No es posible que a mi edad me vuelva psíquico, se dijo. Estaba de moda en Londres consultar adivinadores y médiums y el duque había oído decir que, tanto Napoleón como su esposa Josefina, eran supersticiosos hasta alindar con el fanatismo. Se sabía que a la emperatriz le habían dicho de niña en Martinica que ocuparía la posición más importante de Francia y los generales ingleses comentaban con Sorna que Napoleón consultaba a adivinos antes de embarcarse en una empresa guerrera. El duque consideraba que esas cosas eran tonterías, que sólo practicaban los charlatanes a fin de obtener dinero de un modo fraudulento. A lo largo de los años se había hospedado en mansiones en las que se decía que había aparecidos y más de una vez ocupó la habitación del fantasma. Como durmió, le preguntaban inquietos sus anfitriones al bajar a desayunar, en completa paz. No me molestó nada en toda la noche. Creo que su fantasma no me hizo el menor caso fue siempre la respuesta del duque. La buena o la mala suerte reside en la mente solía decir con frecuencia. Nosotros forjamos nuestro propio destino que está en nuestras manos. Ahora se preguntaba si era posible que, nada menos que él, hubiera percibido no una sino dos veces la visión que reflejaba los pensamientos de otra persona la cual le había parecido tan real como el panorama que ahora tenía a la vista. Oh estoy borracho o loco se dijo irritado el duque pero sabía que no se trataba de ninguna de las dos cosas. Cuanto más pronto olvide esta tontería y me ponga a trabajar será mejor pensó mientras subía la escalinata del palacio de invierno. Decidió averiguar cuáles eran las noticias más recientes del frente de batalla y dedicarse, al menos una hora, a redactar en código un largo comunicado para enviárselo a Lorca hasta el Rigg en Londres. Un mensajero lo llevaría al día siguiente muy temprano y el duque podría así justificar su estancia en San Petersburgo. Al entrar en el vestíbulo, y mientras entregaba su sombrero a un lacayo, un oficial de los granaderos de la Guardia Dorada se acercó a él. Buenas tardes su señoría. La princesa Catarina Bagration le agradecería que la visitara antes de retirarse a su habitación. Encantado respondió el duque. El oficial ordenó que lo condujeran a las habitaciones de la princesa y mientras lo seguía el duque pensó que Catarina lo haría volver a la tierra y que dispersaría sus ridículas fantasías. Había que reconocer que en Catarina se concentraban todas las pasiones humanas. Era apasionada, fiera, exigente, y aquellas eran cosas que el duque podía comprender y manejar. Es lo que deseo se dijo. Eso y nada más.